20 años de trayectoria musical Y hoy, hoy, defino mi carrera con el propósito de llevar la música a todo mi público Con un nuevo proyecto Nosotros somos El Vuelo Alto Aunque el mundo se opone Me dices que te hablaron mal de mi Que en lugar de dar amor hago sufrir Que no tengo sentimientos Y que solo eres un juego Que te haré llorar Que no soy para ti De veras que no sé ni qué decir La verdad es que me duele Pero en el fin Tú bien sabes que no es cierto Pero es todo mi universo Déjalos hablar Yo te haré muy feliz Aunque el mundo se opone A que tú vivas conmigo Tú serás mi destino Hasta que lo quiera Dios Aunque el mundo se opone A que sigas mi camino Seguiremos unidos Por la fuerza del amor Te amaré eternamente Como nadie ha podido Voy a darte mi vida Voy a darte mi vida Voy a darte el corazón Porque tú eres mi amor De veras que no sé ni qué decir La verdad es que no sé ni qué decir La verdad es que me duele Pero en fin Tú bien sabes que no es cierto Tú eres todo mi universo Déjalos hablar Déjalos hablar Yo te haré muy feliz Aunque el mundo se opone A que tú vivas conmigo Tú serás mi destino Hasta que él aún quiera a Dios Aunque el mundo se opone A que sigas mi camino Seguiremos unidos Por la fuerza del amor Te amaré eternamente Como nadie ha podido Voy a darte mi vida Voy a darte el corazón Porque tú eres mi amor Voy a darte mi vida